Hola a todos, soy Ana Bienvenidos a otro vlog más Este vlog creo que va a ser un vlog random porque me tenéis que grabar un vlog y si todo sale bien el miércoles hay una sorpresa hoy es lunes, claro no os lo había dicho lunes, martes, miércoles seguramente haga vlog de 3 días conmigo porque martes y miércoles no trabajo y al resto de la semana trabajo mucho entonces no tengo nada que grabar en esos días el vlog empieza así ¿Sabes cuando quieres dormir mucho tiempo pero tu cuerpo tu cuerpo ya se ha acostumbrado a levantarse pronto pues así estoy yo quería dormir tipo vamos a dormir hasta las 12 hasta las 12 hasta las 12 mi cuerpo a las 8 se ha levantado a las 9 se ha levantado a las 10 se ha levantado me tenía levantado a las 10 de la mañana porque no quería quedarse en la cama así que me he levantado he desayunado cereales con leche he hecho mi devocional y ahora vamos a elegir el look para irnos a trabajar porque ahora es entrando de tarde entonces voy a ir vestida normal y voy a comer donde mi abuela y lo todo el día es trabajar pero bueno que acompáñenme el look el look que me voy a poner bueno eso me he fijado me lo compré en Primark por 19 euros el look que me voy a poner va a ser o sea yo nunca me he puesto una cosa de estas es de Yami pero me apetece ponérmelo ¿por qué? no lo sé y un top tengo uno negro todo del Zara uno negro uno verde uno rosa no este es del Zara este es del Vesca cuando lo encuentre ya empezamos y uno blanco ¿cuál? no lo tengo yo creo que y además que el blanco está como sí, sí claro tiene una mancha aquí no sé una mancha no, muchas no sé si se ve pero tiene como pintalabios en fin mi ropa señores así se ve con el verde y yo lo llevo así abierto así ¿cuál verde? ¿con el blanco? negro voy a preguntar solo yo a mi lado I love you I love you en fin ayer me hice el pelo ehm pero no vamos a mabillar ah no, sí pero no tenemos que lavar la cara a ver pasos por pasos vamos a recogernos el pelo bien nos lavamos la cabeza primero nos lavamos las manos son las 12 y 21 el reto es intentar salir de aquí antes de la 1 a ver si lo construimos vamos a ir con eso con el maquillaje lo primero que hago como siempre todos sabéis este gel este deberían pagarme por debilidad lo escucháis como es uno y pues a ver nos peinamos las cejas ya sabéis al lado contrario para el lado contrario para arriba y esto es rapidito este esta semana me han puesto para entrar a las dos pues puedo dormir un poco más jejeje pero me voy a ir a comer donde mi abu me hace un señal y todas las mañanas consigo maquillarme en 5 minutos y si no me maquillo en el otro si soy soy de esas que prefiero dormir más y arreglarse en el micro producto que uso es este para hidratar para dejar la pielcita hidratada me lo compré en Portugal me lo he hecho así tal cual primero me hago las cejas porque si me pongo un producto y luego me pongo a hacerme las cejas se llena todo esto de gel y además me quita de donde quiero que haya de la frente de la testa así 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 y bueno me preguntaréis ah no de que estás trabajando ahora pues estoy trabajando en hostelería de todo un poco estoy en caja también de camarera también de cocinera también de cocinera prometo que me lo paso súper bien en mi trabajo ¿sabes cómo te gusta lo que haces? me gusta no es a lo que me quiero dedicar toda mi vida pero pero me gusta porque imagínate estarlo en parte a las 6 de la mañana para trabajar con algo que no te gusta como que por lo menos lo que voy haciendo me va gustando lo que pasó le hizo que no sé si lo percibís pero mi piel ha mejorado muchísimo ha mejorado bastante yo antes tenía muchos granitos me ha dado un montón de granitos también es caro no tengo tiempo para ser en fin todo ello en base que me he hecho ya sabéis me he hecho así y me he hecho bastante poca base y me he hecho más en la nariz como me pongo pecas ya está eso es lo que me he hecho de base los pasos siguientes ya los conocéis son este colorete que no tiene marca ni nada este que sí es de NYX es una paleta de ojos o sea lo de siempre pongo aquí es como un blush en fucsia os vamos a preguntar las pecas que siempre me preguntáis es este L'Oreal págame también porque vamos las publicidades gratis que se esté haciendo primero la primera prueba en el brazo en los brazos cuando veo que me gusta en la cara vamos a limpiar mis zapatos del trabajo que voy a ir ya con mis zapatos de trabajo no voy a ir con otros zapatos luego voy a entrar en la mochila negativo no me da pereza estos son unos zapatos que me he comprado solo para trabajar no sé cómo se va a dar esta marca switchers skitchers skitchers muy cómodas para trabajar igualmente los pies me palpitan porque trabajar me duelen me arden pero en fin que hace sol en el vlog anterior estaba lloviendo que fue el concierto de Dubu Milo luego por la tarde hizo un montón de calor esto es lo que es primavera en Madrid España locura de tiempo puede amanecer lloviendo luego hace un sol luego puede amanecer un sol y acabar lloviendo ahora vamos al metrito y en el metro pues voy leyendo o voy escuchando música depende del día y del mood he llegado a casa mi abuela la pasta está calentando voy a comer pasta con tomate y queso por encima y un poco de sal vamos a ver si consigo podérmelo todo chicas y chicas ya me he cambiado al uniforme volando yo meto los zapatos así en el aire la gente normalmente se apoya en el suelo yo nos fuimos me llevo el arroz con leche para merendarlo estoy merendando arroz con leche buenísimo 12 de la noche salimos del trabajo hemos recogido terraza me voy comiendo un helado de pistacho y esto ya cenaré bien en casa vale elsi verduras esas cosas antes de salir elsi me ha dado una charla de lo que tengo o no tengo que comer y bueno spoiler me duelen las piernas muchísimo es bueno que las vitaminas de mi abuela ganan porque a este paso ojalá pudiese teletransportarme a casa de verdad esto de caminar y tal me revienta en fin hoy ha sido un día interesante de trabajo no sé si me escucharéis bien pero hoy una señora mayor me falta el respeto muchísimo ¿sabéis cuándo hay estas personas prepotentes? pues así y yo aunque tengo cara de durona en plan no lo aguanto me pongo a temblar lloro y he intentado aguantarme pero bueno hoy ha sido un día difícil esperemos mañana buenos días hoy hoy es martes y es mi día libre pero tenemos muchas cosas que hacer hoy hoy tengo que hacer mi matrícula cuando voy a estudiar y ir al médico tengo que arreglarme y encontrarme con mi padre en la cafetería donde trabajo o sea así que vamos a ello a ver que no te para este día para devorar mis carnes cuando mis enemigos y adversarios me atacan son ellos los que tropiegan y caen aun cuando un angelito al día se vive no te merezco mi corazón aun siempre para dormir me hago una trenza que por las mañanas no 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 casi treinta perdón es un intento que hago son las ocho y de día tengo que intentar salir de aquí como a las doce y veinte a ver si lo consigo bueno de ayer igual lo usaré hasta que me canse y el peinadito que me he hecho hoy me he hecho la raya ¿por qué? no sé me apeteció ¿qué es esto? marca de haber dormido mi abuela está con un casco así y otro no y yo igual mira chico mi desayuno barra comida hola ¿qué tal chicos? oye estamos dando una vuelta por Arturo Sovia una calle esplendita muy conocida en Madrid yo voy a comer el ursibito esta es la entrada es por aquí a ver qué sale vamos a salir al teatro yo que sé os preguntaréis ¿qué tal ha salido lo del sitio donde voy a estudiar? y bien solo me falta un documento que es el agua gracias solo me falta un documento que es el 030 o algo así del bachillerato que no sé dónde está estupendo Ana estupendo voy a buscarlo y si no tendré que pagar si me estáis viendo si me estáis estudiando hacer caso a este conserro guardar todos los tabeles todos yo quiero arroz de leche pernela picante y luego ya lo que tú quieras para compartir vale lo que más me gusta y salsa agridulce no sabía ¿sabéis qué es lo que más me gusta de comer en sitios asiáticos? ¿qué es lo que más me gusta de comer en sitios asiáticos? ¿qué es lo que más me gusta de comer en sitios asiáticos? ¿qué es lo que más me gusta de comer en sitios asiáticos? mañana tengo un evento no sé si llego al evento pero tengo unas cosas que hacer estoy súper nerviosa no sé estoy súper emocionada ya os contaré más tarde he decidido ponerme este color que es parecido a otro que ya me puse me había puesto que me encantó y ahora tengo que buscar a mi padre chiquillos que no sé dónde habrá ah no sí está aquí y ahora nos vamos al médico mi padre se ríe cada vez que saco el móvil para grabar para mi vlog bueno mi número es el 9ZB tengo que esperar de que ya estamos en el médico no me importa lo que hay no al gluten sí espera uno del del doctor más un montón de cosas un montón de pruebas espero que todo vaya bien no sabe lo que me ha llegado no sabe lo que me ha llegado por lo que voy a poner aquí el 5ZB a ver bueno en primer lugar me llegó una multa de 100 pesos que tengo que pagar ok pero lo bueno lo bonito me ha llegado me ha llegado me cagre a reconocer tú chat tú 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 chat venga chiquillos a ver puede ser lo guapo que tal para que veáis mi foto mi foto luego lo malo es que me ha llegado una multa de 10 minutos que tengo que pagar y un montón de cosas que tengo que pagar porque en vez de ir a 100 se suponía que iba a 121 por hora mal mal estoy segura que yo no he ido estoy segurísima chicos estamos preparando ya Mila y yo para ir a cenar me he duchado me he lavado el pelo porque mañana mañana es que es que no sé si puedo decirlo así que mañana voy a participar de una cosa súper guay y pues ya me estoy preparando porque vamos a tener que madrugar me voy a tener que levantar a las 7 de la mañana más pronto de lo que me está levantando toda esta semana para trabajar y bueno me han puesto dos multas 200 pavos voy a tener que pagar ¿alguien me puede decir si me van a quitar puntos? porque diciendo la verdad no me pueden quitar puntos ¿vale? porque los acabo de ganar gracias en fin vamos a hacer rutina de noche que son las 8 de la noche pero bueno rutina de noche me he hecho salicílic salicílic tres gotitas niacidamine como se llaman tres gotitas vitamina C tres gotitas aceite rosalga crema ahora voy a por ella es poco 7 y 5 de la mañana vamos a arreglarlo vamos a hacernos el maquillaje esta cara en fin voy a hacer como una grabación con alguien muy especial que ya veréis a ver si quiero salir en mi vídeo y tengo que hacer un maquillaje pero no me voy a hacer un maquillaje muy elaborado algo normalito me voy a hacer algo que me represente algo básico como me va a que yo te lo diga vamos o sea la chica que me hizo las hijas ayer por 6 seguros o 5 me las hizo súper bien me estoy mirando ahí porque es donde tengo el espejo y esto de que estoy hablando a las 7 de la mañana es un milagro porque yo muchos hablabas no hablo tener que llevar a mi maquillaje también los proyectos de hidratación y tal no voy sola me encontraré allí con mis amigas bueno ya me viene conmigo tengo que darme bastante prisa que tengo que estar allí a las 8 de la mañana vamos en coche son como 30 minutos en coche de aquí ¿cuántos siguen? 20 y algo 20 y algo minutos de aquí y quiero ser puntual porque odio no ser puntual me voy a echar me voy a echar bastante base más base de lo normal y a mí la saluda buenos días en fin más base de lo normal porque bueno creo que es un videoclip entonces me voy a echar así como por toda la cara aunque ya base no me queda pero bueno en fin es como si fuese para un evento más especial rimel prácticamente he hecho mi maquillaje de siempre creo que lo habéis visto ya en el vlog pues es el mismo maquillaje solo que con un poco más de base no sé si peinarme si lo rizas quiero un núcleo pero bien natural ¿sabes? el cigarito solo espero no salir con cara de se acabo de levantar aunque es innegable socorro socorro auxilio y si me lo cae desayuno en el coche ay que mala luz de verdad estoy harta ya estamos aquí ya a mi lado saluda nos ha costado aparcar siempre se me han puesto dos autobuses detrás porque lo he hecho dos veces pero la segunda me ha salido bien en un huequito así cuando me preguntó de buenos días me acabo de levantar de buenos días no hay bajo bueno ¿sabes quién eres? la gente bueno ya estamos aquí tengo que grabar este es mi look adivinarte quién es la camiseta secreto ¿quieres contar algo para tu vlog? chicos esto es una experiencia un poco extraña ¿sabes tú? ah, lo colpado en blanco ahí pero tengo fe tengo fe tengo fe hay que venir patada me duele la ¿qué te pasa? bueno ¿qué te han puesto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira esto es como bailar esto es como como de ¡oh! ¡oh! chico me acabo de dar con eso ¿vale? ahora mismo estoy como eso mira como un casto me he quedado ¿cómo te sientes? me siento especial ¿no? estamos grabando ¿qué estamos grabando? un vídeo súper chulo ¿eh? un vídeo súper chulo ¿de qué? ¿te gusta? secreto está final sí, me encanta bueno, este es el segundo maquillaje que me estoy haciendo me he tenido que retocar aquí porque ¡oh my god! bueno, estamos grabando esta parte porque a mí como estaba tan emocionada se me olvidó grabar y a María también entonces aquí estamos living ya hemos terminado la primera parte síguenos para la segunda para que no aparezca el señor estamos en el parecido de cristal a ver si podemos entrar España en la casa ¿qué es lo que pasa? cole 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 estamos ready acción esto está poniéndose tenso fallos técnicos fallos técnicos es broma 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 Ana está de ayudante sujetando la taboz para que se vea desgando me ha comprado un helado me ha comprado el helado más grande que existe porque hace un calor es imposible voy tipo mdlr no se va a derretir mi gente se va a derretir que viva la comida mira aquí fue donde me colé esto no pasa nada fue hace muchos años me colé aquí para sacarme una foto ahí dentro en el edificio rosa desde que se coló se pusieron pusieron esa valla sí seguro luego me pilló un hombre y me dijo por favor salga de aquí y yo hasta luego la cabeza pensante Toño saluda vamos a grabar la otra parte estamos yendo a llevar a Duy y a Toño a los todos no te suscribas no te suscribas al canal de esta me tiene amargado el día me está dejando matar en fin me estoy llevando a su casa ya que me están estresando a su casa a su casa a su casa ¿sabes? vamos a Granada mi gente partí un granado gente estamos en Granada quería decirlo en español pero no me ha salido estamos en Japón siempre ¿qué tal nos lo hemos pasado y qué opináis ustedes? misericordia se ha apagado se ha apagado no se guarda pues quitando todo lo que he caminado ¿qué tal nos lo habéis pasado hoy? bien puedes ver mis ojos estoy súper cansado estoy súper cansada pero estoy en Madrid pero me he sacado el carmen no sé cómo lo he dejado lo he dejado tirado aquí en Madrid no no me he perdido en un túnel y entonces resulta que estamos todos aquí de nuevo lo he dejado lo he dejado lo he dejado lo he dejado todo para 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 como completar ¿vosotros esto lo veis en una tontería o lo veis bien? una tontería ¿estás bien? ¿estás bien? no también me molesta mucho solamente la letra pues nada pues nada y así nos quedamos ¿ven? han perdido el bus no porque me he perdido en un túnel ¿ah? ¿e? ha sido culpa de él porque en vez de coger su metro ¡ay no! ¡no los llevas! y yo sí, los llevo ¿por qué? ha aparecido un túnel y el bus estamos aquí otra vez estoy medio un poquito mal o sea, no tiene que pagar otro por mi culpa ¿pero si te estás riendo? ¿me estoy riendo? claro, mi cara es de risa por lo menos me has dado un bocadillo me quiere un niño está ahí él está disfrutando ¿es un... sí? no ¿sí? no, no es... no, no es... si es... no, no es... estoy harto de ir en la casa no, no es... también en... también en... ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¿o cinco horas? ¿no, dos? cinco horas de autobuses que amo eh... esto es una experiencia para toda la vida un día cuando seamos más viejos nos reiremos de esto ¡oh,oh,oh! y que no vaya tarde nunca a los cinco como nosotros nos reiremos de esto la vida se ha agarrado ya se me puse la... 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 no, ya no lo ha pasado en fin ya no lo ha pasado 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 encima el móvil me sigue avisando de que a las seis y media sí, a las seis y media gracias, gracias mira si no quiero tu bus de hoy así que estoy de mañana sí chicos ya hemos conseguido que vengan al bus a pesar de todo lo que ha ocurrido ya vuelvo a Granada ha sido un día increíble y se lleva a gustar muchísimo lo que vamos a sacar así que dicen perdón lo quiero, familia un día duro chicos pero ha valido la pena uy se me ha... se me ha moqueado la voz en fin chicos ya hemos conseguido dejarles la parada en fin ¡Subscribe! por... segunda vez segunda vez ¿qué pensabes? que el vlog iba a terminar ahí, no? pues no pues no pues no te esperamos en la próxima un beso un beso un beso un beso